La Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas es la encargada del presente tema, pues se pone a consideración del Cabildo la propuesta presupuestal de obra pública correspondiente al remanente del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del Ejercicio Fiscal 2017. Para el Ejercicio Fiscal 2018, proyectos que son descritos a continuación. Proyecto 1. Repavimentación con concreto hidráulico por la calle Caoba, entre Badián y Bambú, con un importe autorizado de $323,481,78, beneficiando a 270 personas. Proyecto 2. Mantenamiento de áreas peatonales en la esquina nororiente de la avenida César López de Lara y Zaragoza, con un importe autorizado de $104,178,09, que en la obra ejecutada respecto a la rehabilitación de la carretera nacional entre los kilómetros 8 más 644.84 al 10 más 731.50, fueron requeridos trabajos extraordinarios, arrojando un monto adicional al Fondo Capufe por la cantidad de $382,479,95, así como la autorización de montos adicionales para proyectos ejecutados con cargo al Fondo Capufe y al Fondo de Infraestructura Social Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!